Un nuevo caso de coronavirus se dio en el municipio de Guarnes de la ciudad de Santa Cruz. Se trata de un médico que trabajaba en el centro de salud Ignacio Guarnes, pero tenía su residencia en Montero. Actualmente este paciente se encuentra aislado. Está aislado en ese cuarto. Él estaba en su momento, estaba con problemas respiratorios, estaba con fiebre y tenía la tos seca que entra en el cuadro de la sintomatología de coronavirus. Al tratarse de un médico se ha puesto en cuarentena al personal de salud que trabajaba con esta persona. Además están buscando a los pacientes que hubiera atendido en días anteriores. Lo preocupante es los futuros pacientes que podamos tener ante el contacto que este colega ha tenido no solamente con sus colegas o personal de salud, sino también con pacientes. Y eso es lo que estamos investigando y poder localizar y realizar la cuarentena correspondiente.